Y presento a Blanca. Blanca, pues muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. La verdad es que nos hace muchísima ilusión. Blanca es psicopedagoga y asesora familiar. Ha trabajado como responsable, está trabajando como responsable de proyectos de Ágora, que es una nueva área de innovación de la International Family Federation Development, ¿no? Es así, ¿sí o no? Corresponden a estas las siglas. Está dedicada a la educación afectivo-sexual. Es presidenta de la asociación Dar en una Vuelta, de ayuda y concienciación en problemas de pornografía, y felizmente casada y madre de cinco hijos. Blanca tiene muchísima experiencia porque además se ha dedicado, además de su experiencia profesional, ha compartido también en los últimos años todo lo que es el tema de dar sesiones, ha tenido la oportunidad de dar sesiones a padres, a alumnos, a profesores sobre estos temas y por tanto está totalmente imbuida, ¿no? Metida en realmente cuáles son las inquietudes, las preocupaciones, las realidades que están pasando sobre estos temas y por tanto muy consciente de ello, pues se ha formado, se sigue formando y sigues dando en contacto con toda esta preocupación en el ámbito educativo. Y nada, pues nada, Blanca, pues encantada de aprender contigo y nada, te dejamos que nos sitúes, que nos des ideas, ¿no? Pues para realmente como directivos poder ver cómo podemos atacar, cómo podemos actuar para prevenir estos temas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gloria, estoy muy contenta de estar aquí y nada, voy a compartir una presentación para, sobre todo, intentar seguir un hilo y no alargarme mucho porque esto da para mucho, ¿eh? Porque poder hablar puedo hablar mucho, pero también os quiero escuchar, esa es la realidad. Y se ve, ¿verdad? Si no me avisáis, Gloria. Sí, se ve la presentación. Genial, pues vamos allá, ¿no? Vivimos en una sociedad hipersexualizada, ¿no? No os descubro nada nuevo si pasamos un repaso por solo algunos, ¿no? De los anuncios o de las marquesinas de los autobuses que nos encontramos cuando vamos por la calle, ¿no? Generalmente con la mujer muy expuesta, desnuda o semidesnuda. Por todos lados nos van llegando mensajes, ¿no? Que incluso ya hemos acostumbrado a nuestros ojos, ¿no? Que muchas veces, sin embargo, no nos damos cuenta a los niños, ¿no? Lo que les puede impactar las primeras veces que los vemos, ¿no? Por otro lado, la nueva forma de relacionarnos todos y sobre todo los jóvenes pues es las redes sociales, ¿no? TikTok e Instagram, pues que esto que he seleccionado aquí es lo más suave que están viendo a diario desde que se levantan, ¿no? Nuestros jóvenes, ¿no? Cuerpos muy expuestos siempre. Mensajes, ¿no? De este nivel, ¿no? Sal y perrea. Blanca, Blanca, vemos toda tu pantalla con todas tus presentaciones pero no vemos la presentación expresa de ahora. Pues tenemos un problema, sí, efectivamente. Voy a volver a ir aquí a presentar. Pues es que al darle... Antes sí que lo hemos probado y sé que funcionaba. A ver, ¿ahora? ¿Ahora tampoco se abre? No. No, vemos ocho presentaciones tuyas pero no vemos la que tienes preparada para ahora que la veo con los colores institucionales de Villanueva. Sí. No sé si... Antes sí que lo hemos probado y se veía perfecto. Claro. Os voy a compartir con pantalla completa. A ver. A ver. ¿Así? Ahora perfecto, sí. Ahora sí. Ahora perfecto. Fenomenal. Sí, se ve perfecto. Gracias. Vale, pues estos son... No, gracias a ti por haberme parado porque estos son los carteles a los que hacía mención, ¿no? De la sociedad donde vivimos, ¿no? Los carteles de publicidad que nos solemos encontrar a diario continuamente, ¿no? Por otro lado, estos son los Instagram y TikTok que continuamente, ¿no? Desde que amanecen hasta que anochecen, ven nuestros alumnos, nuestros hijos y ya sabemos, ¿no? Que las redes sociales, pues eso, como ha dicho Gloria, estoy yendo a muchos colegios, ¿no? Casi semanalmente me veo con alumnos y la verdad es que cada vez veo más como es la entrega del móvil, ¿no? Y el móvil va ya en un pack con Instagram y TikTok, si no es previo las redes sociales, ¿no? Se están dando, pues aquí, en España, no sé, por ahí en Sudamérica, pero... Y en América y en otros países, pero desde luego aquí lo estamos dando ya desde los 11, 10 años. Ya empiezan a tener todos los niños redes sociales y siendo 8 años en el primer confinamiento, ¿no? La edad de inicio en darte de alta en TikTok, ¿no? Con, pues con cuerpitos como aparecen aquí, de niñas muy hipersexualizadas, siempre vestidas como, pues eso, como adultas, pero enseñando sus cuerpos, ¿no? Sus cuerpecitos. Incluso a veces las madres, pues muy despistadas, pues haciéndonos hasta gracia. También he visto últimamente la nueva moda de salir madre e hija perreando, que como sabéis es el nuevo baile de TikTok, ¿no? Pues efectivamente estas cosas se están naturalizando y poniendo de moda. Sin darnos cuenta muchas veces, pues que TikTok, por ejemplo, ¿no? En concreto esta red es una red social china, donde los pederastas campan a sus anchas y donde si te roban un vídeo o una imagen y quieres denunciar no puedes, ¿no? Porque depende de China, con lo cual, pues a veces no somos muy conscientes, ¿no? De dónde estamos subiendo, pues toda nuestra imagen, ¿no? Por otro lado, cuando les pregunto, ya os digo que había, semanalmente, ¿no? Me voy, vaya al colegio y al instituto que vaya, les pregunto sobre lo que escuchan, ¿no? Cuando les pongo esta pantalla, por ejemplo, con estas canciones, y les pregunto, ¿no? Si hay alguien de aquí en la sala que no tenga una canción de Bad Bunny en su playlist, pues me levantan, pues cinco chicos o chicas la mano, generalmente, ¿no? O sea, como mucho, o sea, todos tienen una canción de Bad Bunny, de Maluma. Les pregunto si conocen la canción de La Yipeta, que es esta, que está aquí abajo, ¿no? También y esta ya sí que es mundialmente conocida, o sea, el 100%, nunca me he encontrado a nadie que no la conozca, ¿no? Sería, ahora os podría preguntar a vosotros, ¿no? Si alguien la conoce y generalmente, ¿no? Es muy llamativa el salto generacional porque luego cuando suelo tener sesiones con esos mismos padres y les pregunto, ¿no? De aquí alguien conoce esta canción, nadie la conoce, ¿no? Y entonces dices, pues es que no nos estamos enterando lo que escuchan los niños, ¿no? Y esta es solo una más de cualquier canción de reggaetón que me vais a perdonar, pero os voy a recitar, ¿no? A cantar el estribillo, ¿no? Arrebatado dando vuelta en La Yipeta, a lado mío tengo una rubia que tiene grande la teta y que quiere que yo se lo meta. Oh yeah, oh yeah, ¿no? Esta es una joya de la corona, pero solo es una más, ¿no? Del 90%, 95% del reggaetón nos está trasladando una imagen de la mujer, pues que, ¿no? O sea, con perdón, ¿eh? Tetona, culona, que es una cochina en la cama. O sea, esto es lo que nos están vendiendo. Con lo cual, y en cuanto les hace reflexionar a los jóvenes, ¿no? Porque muchas veces no somos conscientes y entre que los adultos no estamos muy puestos porque no nos suele gustar y no les damos argumentos, pero en cuanto les hace reflexionar, ¿tú quieres ser tratada así? O a vosotros, chicos, ¿queréis tratar así a la mujer? ¿Queréis que se trate? Enseguida caen en la cuenta, ¿no? Es verdad que te dicen, hombre, yo no escucho la letra, a mí lo que me gusta es el ritmo, ¿no? Pero si le dices, hombre, pues hay que escuchar la letra porque hay que ser consciente, ¿no? Bueno, pienso que esto, o sea, además es que nos lo cuelan tanto que es que me he visto también en muchas fiestas de colegios, deportivas o de fin de curso, ¿no? Que están tan de moda que se ponen ahí de fondo, ¿no? Y con toda naturalidad y no somos conscientes, como les digo a ellos, ¿no? Que cada vez que le das play a una de estas canciones, pues le estamos dando dinero a este chico, ¿no? Y pues no sé, pues esto uno se lo tiene que pensar o saber lo que está haciendo, por lo menos, ¿no? Por otro lado, lo que leen, yo no sé por allí, pero aquí en España desde luego se lee muy poco. De los móviles es otro de los regalos que nos ha traído, ¿no? Ya los jóvenes ya no leen, pero si algunos leen, ¿no? Y a veces los padres decimos, no, bueno, pues por lo menos leen, ¿no? Pues si algunos leen, pues esto sobre todo es más de chicas, del género femenino, ¿no? Pues están leyendo este tipo de libros, ¿no? De la saga After, de la saga Culpa Mía, que han salido todos de esta aplicación que se llama Wattpad. Que es una red social en la que uno cuelga sus relatos y en las que hay toda una parte muy potente de pornografía escrita. Del que han salido, de hecho, estas sagas que son pornografía escrita, ¿no? Efectivamente a las mujeres muchas veces, ¿no? Pues esa, por esa forma diferente que también tenemos las mujeres, ¿no? Que nos gusta quizá más el imaginario, menos lo visual, pues nos entra más esto. Que no deja de transmitir unos mensajes de unas relaciones muy tóxicas, ¿no? Y con escenas sexuales muy explícitas, ¿no? Y muy tóxicas, agresivas, con todo el contenido de la pornografía que ahora vemos, ¿no? Y respecto a lo que ven, a las series que ven, ¿no? Pues también me sorprendo cuando lo pregunto. Y además te lo cuentan con naturalidad, ¿eh? ¿Quiénes de vosotros habéis visto esta serie, ¿no? Por ejemplo, Élite, que está este primer cartel de los niños estos con forbata, ¿no? Y niños bien, parece, ¿no? Un colegio bien, de clase alta. Pues la verdad es que la mitad de los alumnos desde los 12 años han visto esta serie. Con lo cual, la otra mitad de la clase lo comentan en el patio, ¿no? Si no lo han visto, saben de lo que va y lo comentan. Y esta serie lo mismo, ¿no? Empezó así, con este cartel es el primero. Esos otros dos, pues en Madrid en concreto, que yo estoy en Madrid, pues hace un mes estaban todas las marquesinas, los autobuses, pues con este último cartel de la última temporada, con dos chicos en calzoncillos besándose, ¿no? El tráiler también, pues os invito a verlo, bueno, a verlo, no sé si os invito a verlo, pero es una pornografía homosexual continua, ¿no? Y en la que aparecen, pues desde el primer capítulo de la primera temporada, relaciones explícitas de chavales de 16 años, ¿no? En la segunda temporada aparece una relación explícita con otro mirando masturbándose, ¿no? En los siguientes capítulos aparecen tríos, orgías, relaciones a cambios de favores sexuales. En la segunda temporada, una relación entre hermanastros. O sea, esto es lo que están viendo nuestros alumnos, ¿no? O nuestros jóvenes de ahora. Sex education, más de lo mismo. Y encima bajo el lema de te voy a dar educación sexual. Tanto es así que en muchos, ¿no? En muchos educadores sexuales de ahora, pues te lo recomiendan como para aprender de educación sexual, ¿no? Con la misma ideología, ¿no? De lo anterior. Y la isla de las tentaciones, quizá esta es más conocida por los adultos, ¿no? Esto quizá solo en España es un reality show en el que se van a una isla pareja. Si se trata de los chicos por un lado, las chicas por otro. Les ponen tentaciones, ¿no? Y acaban cayendo todos, evidentemente. Pero te vende la... Te acaba metiendo la idea. Engancha mucho. Esto muchos chavales me dicen. Sí, yo la veo con mi madre, ¿no? Incluso, bueno, por lo menos la ves con tu madre que igual te puede hacer algún comentario, ¿no? Pero efectivamente la idea que se les está quedando en la cabeza es el valor como un valor más, la infidelidad. O sea, esto se les queda, ¿no? De tal forma que cada vez me preguntan desde más jóvenes, pues, ¿qué opino de la infidelidad? Si es una opción más. O sea, lo integran en su vida claramente. Todo esto no podemos pensar que no les puede estar afectando en un cerebro en formación, ¿no? Y luego, pues, el tema de la pornografía, que efectivamente es el que nos atañe más en concreto, ¿no? Que estos son algunos, solo algunos de los datos con los que trabajamos, ¿no? Once años es la edad media de inicio del consumo de pornografía, siendo ocho los casos que nos encontramos cada vez más frecuentes, ¿no? De niños y niñas en contacto con la pornografía, ¿no? Pues, que lógicamente con ocho no es que vayan a buscar pornografía explícitamente, pero sí que es verdad que es tan fácil acceder, ¿no? Que con que pongan, pues, palabras, ¿no? Más o menos normales a esa edad, ¿no? Como que te da curiosidad, como culo, perdón, ¿no? O tetas, ¿no? Que es lo que puede poner un niño de ocho o nueve años. Le aparecen una serie de páginas pornográficas a las que el niño accede y que le impactan de forma tan seria, ¿no? En el cerebro que muchas veces siguen viéndolo, ¿no? Por ese impacto y esa curiosidad o esa... Por otro lado, pues, el otro dato es que el 93% de hombres, ¿no? Y el de mujeres es un 62%, ven pornografía antes de los 18 años, ¿no? Durante la adolescencia. Esto quiere decir que prácticamente todos los chicos ven pornografía antes de los 18 años y las chicas es espectacular como cada estudio que hacemos, cada año va subiendo de forma exponencial que viene, en verdad, de lo que hemos visto en la diapositiva anterior. O sea, si las series que ven tienen un contenido sexual tan explícito, es una forma de irlas desensibilizando a todos y acostumbrándoles a unos contenidos que cada vez, que es uno de los efectos de la pornografía, te piden ver algo con contenido más fuerte, ¿no? De tal forma que acaban, pues, acaban viendo, ¿no? Un contenido muy fuerte hasta el punto que, pues, que, por ejemplo, se ha normalizado entre chicos y chicas. También la masturbación femenina es muy llamativo, como se ha incrementado en los últimos años, ¿no? Siendo en Amazon, en España, el producto más vendido hace poco era un Satisfyer, por ejemplo, que es un estimulador femenino, ¿no? Esta es la realidad que estamos viviendo y que, como digo, voy frecuentemente a las aulas y me corroboran y me confirman, ¿no? Por otro lado, pues, estos son los datos, ¿no? El 20% de la pornografía online es pornografía infantil. Claro, esto empieza a degenerar, ¿no? O sea, luego, otra de las problemáticas es que el 90% de los universitarios hombres cree que el porno es fiel al sexo real, con lo cual es ahí donde acuden cuando quieren saber de sexo y todos quieren saber, porque prácticamente todos tienen relaciones sexuales, ¿no? Desde cada vez más jóvenes acuden ahí y, lógicamente, lo que aprenden y lo que luego imitan son los patrones que ven en la pornografía, que ahora veremos cuáles son, ¿no? Porque muchas veces me dicen, hombre, Blanca, pornografía ha existido siempre. Jo, pornografía tal y como está ahora, ¿no? Mainstream, ¿no? No tiene nada que ver con aquellas revistas, quizás, ¿no? De pornográficas de otras épocas. Bueno, entonces, ¿qué transmite la pornografía y qué mensajes? Creo que es fundamental que hablemos y trabajemos con nuestros jóvenes, ¿no? O sea, que pienso, y con nuestros hijos en el caso de que los tengamos, porque luego cuando voy y les pregunto ¿Quiénes de vosotros habéis hablado de sexualidad? Les pregunto primero, ¿no? Con vuestros padres. Casi nunca me levantan más de la mitad de la clase, ¿no? Muchas veces, muchos menos, ¿no? No sé, curiosamente, ¿no? Aunque nos hemos liberalizado tanto y la revolución sexual y todo se ha naturalizado, ¿no? Sin embargo, seguimos sin hablar de sexualidad con nuestros alumnos, con nuestros hijos. Luego, si les pregunto ¿Quiénes habéis hablado de pornografía con vuestros padres? Aquí es muy llamativo, ¿no? Las manos no suelen ser más de dos o tres las que levantan la mano, ¿no? Seguimos en casa sin hablar de estos temas. Y en el colegio, ¿no? Que es uno de mis objetivos, la verdad, de esta sesión es concienciar, ¿no? Todos, ¿no? Que tenemos que hablar de este tema, que es un tema serio del que tenemos que hablar, ¿no? Con lo cual, pues unos mensajes como muy que me gustaría que se nos quedaran, ¿no? Así como para tener un... O sea, poder hablarlo en cuanto salga, ¿no? En cuanto lo veamos es el primero, el impacto que produce en el cerebro, ¿no? La pornografía ya se ha demostrado en neuroimagen, ¿no? En las últimas investigaciones ya hablan, pues de cómo en una neuroimagen podemos ver visualmente, ¿no? Cómo está afectado un cerebro saludable y un cerebro con adicción, ¿no? Ya se percibe cómo cambia la plasticidad, cómo afecta a muchas de nuestras capacidades, ¿no? Desde la voluntad, por ejemplo, ¿no? Para ser incapaz de no querer, de no ver, de aunque no quieras ver, pues parar en un momento dado, ¿no? Y, por ejemplo, pues cómo se alteran hasta los mecanismos de la empatía, ¿no? Y hasta tal punto, ¿no? Que os preguntaréis, como yo lo hago cuando veo a diario casi por desgracia, ¿no? Vemos en el telediario y en las noticias una violación en grupo, ¿no? De unos chavales generalmente a una niñita y dices, pero ninguno de estos chicos pensó cómo se estaba sintiendo esta niña, ¿no? Pues efectivamente, ¿no? O sea, cerebralmente estos chicos están tan pornificados, ¿no? Que tienen muy alterados esos mecanismos, ¿no? Para empatizar, con lo cual son capaces de auténticas barbaridades, ¿no? Y de prácticas de riesgo, pues eso, de mucho riesgo, ¿no? Por otro lado, las neuronas espejo también, o sea, como que son estas, ¿no? Con las que aprendemos mucho, casi todo por imitación, pues fijaros, ¿no? En todo lo que es las relaciones sexuales, más cuando encima nunca has tenido una relación sexual y lo único que aprendes es lo de la pornografía. Lógicamente, repetiremos patrones y cuando vamos a una relación sexual, pues acabamos tratando, como me decía el otro día una chica, ¿no? Me contaba como, pues que ella ya toleraba en una relación sexual que le asfixiaran o le escupieran, ¿no? Mientras la mantenía, con lo cual decimos, ¿pero en qué nos estamos convirtiendo, no? Bueno, por un lado esta idea, ¿no? De cómo influye en el cerebro, por otro lado la agresividad que transmite, o sea, la mayoría de los vídeos pornográficos son muy violentos, el 88%, ¿no? El material pornográfico, los que no lo son hace que cada vez quieras ver más y acaban viendo casi todo el mundo, ¿no? Pornografía muy violenta, generalmente, pues contra la mujer, ¿no? Y por otro lado vemos, ¿no? Algunos datos como este, ¿no? Las violaciones en grupo son los vídeos porno más visitados. 225 millones de visitas, ¿no? Dices, ¿pero qué tipo de persona ve una violación en grupo? Pues una persona que consume mucha pornografía y los datos de la frecuencia de los chavales del consumo, ¿no? También, pues ahora en el último estudio que acaba de salir esta semana pasada en las Islas Baleares, de la Universidad de Baleares, dice que con una frecuencia semanal y, bueno, y diaria el 25% de los chavales, semanal el 50%, creo que, o sea, es una cosa de vértigo, con lo cual eso hace que escalen y que acaben tolerando ver una violación que quizá al principio, pues a nadie le es agradable. Esta es la segunda idea, la agresividad, la cosificación de la mujer, por supuesto, ¿no? La pornografía es causa y consecuencia de la creencia de que la mujer es un objeto, ¿no? Con lo cual, pues tanta liberación de la mujer y tantos derechos adquiridos en este siglo, ¿no? Y luego, y luego, ¿no? Lo que les digo a las niñitas con el reggaetón, ¿no? Os vais a dejar ser tratadas así, pues lo mismo, ¿no? O sea, vamos a permitir cada vez que te llega un vídeo, ¿no? Porque esta es otra, ¿no? Con toda naturalidad, socialmente, la pornografía está bien vista, ¿no? Y se envía, ¿no? Pues en cualquier grupo, más frecuente en grupos de chicos, ¿no? De varones, adultos, por supuesto, pero niños también y nadie además lo para o dice, ¿no? Oye, podemos pensar en esta mujer que tiene una familia, que tiene una historia detrás. Luego, la irrealidad, la falsedad de todo lo que aparece. Esta es la tercera idea, que es muy llamativo ver, ¿no? Este dato que lo repito aquí, ¿no? Como el 90% de los universitarios, no, de universitarios, imaginemos los adolescentes, ¿no? No son conscientes de que esto es falso, que son vídeos montados en los que, por supuesto, los cuerpos tienen medidas y tamaños absolutamente irreales, ¿no? Las posturas, los tiempos imposibles, o sea, luego uno va a la realidad, ¿no? Y en la ficción todo parece más atractivo, luego vas a la realidad y es cuando a veces nos piden ayuda solo porque tienen disfunciones eréctiles, etcétera, ¿no? Porque efectivamente es imposible, ¿no? Que no se parece en nada, ¿no? La sexualidad real a la pornografía. Bueno, pues esta sería la tercera idea, a hablar con ellos, ¿no? Y a conseguir transmitir. Y luego el sufrimiento oculto que hay detrás de todos estos vídeos. Porque una de las cuestiones que me suelen decir también cuando hablo de estos temas a los chavales, me dicen, hombre, pues ellas quieren, o sea, ellas salen ahí voluntariamente, ¿no? Son las que se han hecho actrices y les suelo contar este testimonio, ¿no? De Selly Luven, una exactriz pornográfica que habla, ¿no? De cómo la industria pornográfica es la antesala de la prostitución, ¿no? Y de cómo los usuarios de pornografía, dice ella, solo observan un vídeo bien editado y no ven lo que pasa entre bambalinas, ni ven cómo las envían fuera del estudio de grabación porque no aguantan los actos sexuales violentos en los que les piden participar, ¿no? Luego sigues leyendo el testimonio y es brutal, ¿no? Te cuenta cómo muchas de las que están ahí, pues están porque han sido abusadas de pequeñas, tienen heridas, historias muy dramáticas, ¿no? Claramente nadie quiere ser de pequeña actriz porno, o sea, cuando en la vida le acaba llevando a esto. Y aquí he puesto a Billie Eilish, que quizá para nosotros no es tan conocida, para ellos se la suelo poner porque la conocen todos, es una cantante muy conocida, ¿no? De 22 años solo y que hace poco ha dado testimonio de cómo ha consumido desde muy joven pornografía, ella ha sido consumidora y cómo le ha influido enormemente en todas sus relaciones sexuales, cómo tiene pesadillas muchas veces y cómo su cerebro se ve muy afectado, ¿no? Cuenta, es muy representativo porque cuenta todos estos efectos de los que hemos hablado, los verbaliza ella con sus palabras, ¿no? Con lo cual, pues pienso que puede ayudar a los jóvenes a ser conscientes, ¿no? Entonces, esas ideas así como genéricas para hablar, ¿no? Factores que nos pueden predisponer, ¿no? Porque dices, pero a ver, si todos los chavales ven pornografía, por qué algunos se enganchan más, otros menos, otros lo dejan de hacer, pues efectivamente existen algunos factores que nos pueden predisponer un poco más, ¿no? Como, por ejemplo, el estilo de educación sexual, ¿no? Que muchas veces es muy nulo, ¿no? A veces es muy restrictivo, o sea, no se habla nada de estos temas, ¿no? O a veces es muy liberal, que está permitido todo, pero tampoco te doy ninguna, ¿no? Nada de lo que pienso, te dejo hacer, bueno, dificultades en las relaciones interpersonales, ¿no? O de pareja, nos encontramos a muchos chicos muy introvertidos, muy tímidos, ¿no? El COVID también en esto ha influenciado mucho, ¿no? Que se quedan, que dejan de salir y a veces te dicen los padres, No, mi hijo no sale nada, una adolescencia, ¿no? Que está encerrado en su cuarto, pues es que eso no es normal, o sea, tienen que salir, ¿no? Las familias desestructuradas, por desgracia, ¿no? Porque ya tienen bastante, pues muchas veces favorecen, ¿no? Que no haya consenso en las normas con el móvil, con las tablets, que vayan de una casa a otra y que no haya mucho control en este tema. La regulación emocional, ¿no? Cómo cada vez el tema de la pornografía y la masturbación se está convirtiendo en un regulador emocional, ¿no? De tal forma que cuando uno está aburrido o está triste, ¿no? Incluso ha tenido un éxito, ¿no? Pues venga, ¿no? O sea, el estrés, por supuesto, y la tolerancia a la frustración, ¿no? Tantos problemas que hay ahora con la gestión de emociones. Por supuesto, el trauma y el abuso sexuales, que es carne de cañón, ¿no? El apego, la autoestima, ¿no? Las inseguridades, ¿no? Pues también esto muchas veces vemos que está muy relacionado. La intimidad y la comunicación emocional en casa, ¿no? Que es verdad que luego hablaremos un poco más de esto, pero pues como a veces no hemos sabido enseñar y en casa no gestionamos, y en el colegio, ¿no? Las emociones y ayudamos a tratar todo este mundo afectivo. Muy bien. Luego el trastorno obsesivo, impulsivo, ¿no? El TDAH tan famoso y tan frecuente, ¿no? Que dices, pobres, que encima, ya encima, pues está relacionado, sí, que son también, pues claro, ya se ve, ¿no? Son tan impulsivos, ya se ve con las máquinas, con el móvil, cómo se enganchan y tienen como muy poca capacidad, ¿no? A nivel corteza frontal, pues para controlar ese impulso, pues son también carne de cañón, pues para la pornografía, ¿no? Qué señales de alerta podemos encontrar que, que bueno, que tampoco, o sea, que esto pues cuando nos llame la atención en un joven, ¿no? Porque efectivamente esto podemos analizarlo y decir, pues es que todos los adolescentes tienen estas señales de alerta, ¿no? Pero cuando vemos un cambio brusco, ¿no? En la que empiezan a depender del móvil, ¿no? De la tecnología de forma exagerada, cambian, cambia el sueño, ¿no? Efectivamente también cuando voy a los colegios y les pregunto, ¿quién de vosotros duerme con el móvil en su habitación? Aquí es una cosa impresionante, ¿no? El 99% de los chavales que quizá ahora aquí nosotros, ¿no? Educadores, nos puede parecer algo tan obvio, pues no, que duerman con el móvil, si no pueden dormir, pues efectivamente, pues no es tan obvio, ¿no? Porque el 99% duermen con el móvil, por supuesto, pues si a nosotros adultos nos pasa, ¿no? Que muchas veces nos acostamos más tarde porque nos vamos enganchando, pues a ellos, pues... ¿Y qué van a ver, no? ¿Qué va a ver un adolescente hormonado? Pues a estas horas, pues efectivamente, ¿no? En este último estudio de Baleares también decía que la hora más frecuente era de 12, a las 12 de la noche, ¿no? De consumir pornografía, pues cuando están solos en su habitación. Otras adicciones, chavales, que tienen problemas también con salir mucho, con beber mucho, ¿no? Con el alcohol, con las drogas, ¿no? El cambio en el rendimiento escolar a veces es, ¿no? Una señal de alerta, es decir, ojo, ¿no? Que aquí este niño que iba bien, de repente un bajón, ¿no? Cambios en el estado de ánimo, ansiedad, a veces el lenguaje sexualizado también es una alerta. O sea, aislamiento, dejan de salir, se encierran en sus cuartos, ¿no? Dejan de tener vida social, mentiras y comportamientos inexplicables, ¿no? Pues bueno, muy bien, estas señales de alertas y los efectos de la pornografía, pues que ya os comentaba algunos, pero las prácticas sexuales de riesgo, ¿verdad? O sea, el 50% de los jóvenes lo reconocen, ¿no? Que después de consumir tiene prácticas de riesgo, pero yo me lo encuentro, pues, muy frecuentemente, ¿no? O sea, me van llamando el otro día, pues, un drama familiar, por ejemplo, en que, pues, un primo adolescente que veía mucha pornografía abusó, tocó sus partes íntimas a su prima pequeñita, ¿no? Sin ser consciente encima, ¿no? Porque imaginaros el drama, ¿no? La niña lo contó, gracias a Dios, los padres, las madres hermanas, o sea, pues, un drama familiar. Esto también me han contado, ¿no? He visto otro caso de un hermano a su hermana pequeña, ¿no? O sea, efectivamente, cuando un chaval desde muy pequeño consume, pues luego no es tan consciente de que algo así, ¿no? Pues es un abuso sexual. Imaginaros el drama en una familia, porque, bueno. Otro efecto es la degradación de la mujer, sin duda alguna, ¿no? La violencia sexual, que la estamos viviendo tan frecuentemente y que tan pocas veces se relaciona con esta agresividad, ¿no? De la pornografía. Hasta tal punto, fijaros, ¿no? Que el otro día fue la segunda vez que me impactó. Vine muy tocada a casa porque fui a un instituto con chavales de tercero. Tercero de la ESO son aquí 14 años, creo. Me decía una niña, era la segunda vez que me pasaba, que me defiende. Cuando hablo del efecto de la agresividad, ¿no? De la pornografía, me defendía, bueno, pues que no le parece tan mal, que si es consentida, ¿no? Y que a ti te da igual que te escupan o te insulten, ¿no? Mientras tienes una relación que ella no entiende por qué está mal, ¿no? Dos veces me ha pasado que una mujer, chica, niña, o sea, dices, que es todo lo que ha podido ver y lo que se habrá dejado hacer para intentar justificar, ¿no? Una agresividad, bueno. Luego, en tercer lugar, la incomunicación, la desconfianza, el egoísmo, rupturas matrimoniales. Pienso que es una de las causas número uno de problemas también a nivel de pareja, ¿no? Está dando muy fuerte en este sentido. La soledad, el aislamiento, la ansiedad. Efectivamente, uno se aísla, ¿no? Y la insatisfacción sexual y las disfunciones. O sea, uno es imposible, ¿no? Que se acostumbra a un nivel tan bestia, ¿no? De placer tan inmediato con unos actos y comportamientos que son imposibles de llevar a la realidad. Con lo cual, cuando uno va a la realidad, pues no funciona claramente. Muy bien, pues ya vemos, ¿no? Dale una vuelta. Es la asociación de la que soy portavoz, ¿no? A la que nos han invitado a participar de este webinar. Os invito a todos a seguirnos en alguna de nuestras redes porque pienso que es bueno estar informado de estos temas, ¿no? Y sí que os quería hacer un llamamiento especial, ¿no? Ahora que tengo aquí a tantos directivos y gente que se dedica a la educación, pienso que realmente la solución para prevenir estos temas pasa por formarnos. Pienso que estamos muy perdidos, ¿no? Seguro que nos ha sorprendido algunos de los datos de, o sea, esto es... O sea, no estamos preparados, ¿no? Para dar esta formación porque esto va muy rápido, ¿no? O sea, cuando lo explico a los padres se quedan desconcertadísimos porque es que no damos crédito, ¿no? De hecho, ahí está el dato de que ningún adulto, ningún padre ha hablado con sus hijos. Esto es porque no somos conscientes de lo que está pasando, ¿no? Con lo cual pienso y os pido ahora que tengo acceso a tantos colegios, ¿no? De tantos distintos sitios y países, pues a que os animo a visitar este curso que hemos preparado con muchísima ilusión, mucho esfuerzo en darle una vuelta, que somos una asociación sin ánimo de lucro. Pues hemos grabado este curso online, este es el precio, pero es verdad que sí, pues yo sí que recomiendo que a nivel de un colegio, ¿no? Pues que lo hagan muchos profesores, todos los que estén en secundaria, desde luego, pero ya desde los 10-11 años, ¿no? Al final de la primaria también ofertárselo, ¿no? A los profesores, pagarlo como formación de colegio, porque me parece que si esto se integrara, ¿no? Como una formación mínimo anual, ¿no? En cada curso, desde que tienen 10 años, a los chavales se les hablara de estos temas, pienso, porque yo tengo la experiencia de cuando voy a hablar, se les abren los ojos, ¿no? En este mismo, ¿no? Que me defendía esta niña a la agresividad al salir, uno de los chicos que había estado haciendo bromas al principio y vacilando y tal, que se fue quedando callado, al irme me dijo, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, con una mirada como, me has abierto los ojos, o sea, lo toman como una broma, como que lo hacen todos. Entonces, si todos nuestros profesores de los colegios están formados o tienen estos datos, ¿no? Y unas nociones y hablan cada año, ¿no? Y por no hablar de lo que pueden ayudar en las tutorías, en la conversación con los padres, en las entrevistas, o sea, de verdad, ¿eh? Que me parece que es esencial que lo promovamos en nuestros colegios, porque sinceramente pienso que los padres ahora estamos tan perdidos, ¿no? Están tan perdidos que los profesores tenemos realmente parte, o sea, la solución para esta situación actual pasa, sin ninguna duda, por los profesores y por todo lo que podamos ayudar, por supuesto, a los padres, ¿no? Porque son los primeros educadores de los hijos, pero pasa por nuestras manos. Tenemos una enorme responsabilidad, ¿no? De formación en esto, ¿no? A la vista está que esté como interesaba este webinar. Bueno, pues como tampoco quería que fuera una sesión negativa, que entiendo, ¿no? Que seguramente os he revuelto la tripa más de uno, porque lo sé, porque a mí también se me revuelven, ¿no? Porque son datos escalofriantes, pero no, pero mi visión es muy positiva, insisto, y ahora os he lanzado, ¿no?, a los profesores y a los directores del centro un llamamiento a que creo que sois la solución, ¿no? Pues quería acabar con 10 tips para prevenir esto, ¿no? ¿Cómo prevenimos esto, no? ¿Qué hacer? Es verdad que son todos, cada uno de ellos daría para una charla entera y no tengo mucho tiempo, me gustaría acabar en 15 minutos para escucharos a vosotros, ¿no? Tengo mucho interés, además, gente de tantos distintos sitios, pues querría saber también cómo está el tema por otros sitios y etcétera, ¿no? Primera idea, ¿no? El tema de las emociones, de todo el tema de atender, de gestionar esas emociones, ¿no? Esto, insisto, da para una charla entera, sí que he querido poner aquí 10 ideas que podáis reflexionar también vosotros por vuestra parte, pero pienso que antes tampoco se educaban las emociones, es más, ¿no? Era mucho de reprimir, de no llores, ¿no? Por eso no se enfada uno, de invalidarlas, ¿no? Y ahora es verdad que en esta sociedad del pendulazo, ¿no? Hemos pasado al otro extremo y ahora es todo sobre protección y cariño y tú lo que sientas, ¿no? Y no, y vale, pues bien, pero no ayudamos a gestionar. Entonces, pienso que es esencial crear un clima de confianza en donde todo se pueda hablar, ¿no? En las familias, pero las familias a veces son tan desestructuradas que por eso pienso que ahora los colegios pasan a ser, pues, a coger labores que tocaban a los padres, pero si conseguimos que un buen tutor en el colegio consiga, ¿no? Ese clima de confianza para que un alumno le pueda pedir ayuda o contarle determinadas cosas, ¿verdad? Compartir nuestras emociones, que a veces por este tema de la autoridad, ¿no? Pues no compartimos y tanto ayuda a saber que, oye, uno puede decir porque las emociones vienen y vienen, ¿no? Y puede decir cómo se expresa en cualquier momento. Trabajar cómo reconocer y expresarlas, el vocabulario emocional, ¿no? Que a veces somos auténticos analfabetos emocionales, ¿no? Los chicos de ahora, ¿no? ¿Qué tal? Bien. Y bien puede ser fatal, genial, no sé, o sea, no saben utilizar terminologías afectivas, ¿no? El reconocimiento de las emociones en los demás sin empatía, ¿verdad? No vamos a ningún sitio, ¿no? No invalidar esas emociones porque, como sabemos, pues eso, la tristeza viene y viene. No le podemos decir no llores por eso. Sí lloras y sale llorar, llora. Otra cosa es que le distingamos entre emoción y conducta, ¿no? No tienes derecho a enfadarte. Sí tiene derecho a enfadarse. Lo que no puede es tratarte de semejante manera, contestarte de esa forma, ¿no? Pero la comprensión emocional, ¿no? No entendernos, o sea, vemos ahora, yo no sé allí, ¿no? Pero aquí tenemos unas, tenemos las plantas de los hospitales de infanto-juvenil de psiquiatría a desbordar. Con una lista de espera se han disparado los trastornos de conducta alimenticia, se han disparado las depresiones, las ansiedades. Estamos a tope. Entonces, pienso que mucho viene de todo esto, ¿no? O sea, de que no hemos sabido ayudar a gestionar, ¿no? Trabajar también el autocontrol en uno mismo, ¿no? Es esencial esta gestión y evitar la sobreprotección, que sin duda alguna es el gran mal de la educación, de uno de los grandes males, ¿no? De esta sociedad. Segundo, pues educación sexual cotidiana. No sé, estas ideas, ¿no? De sexualidad y amor, que quizá nosotros, pues sí que nacimos uniéndolo, ¿no? Sexualidad y reproducción, ¿no? Uno tiene una relación sexual y sabe que se puede quedar embarazado, ¿no? Y tiene hijos así, ¿no? Ya no en un laboratorio. Sexualidad y compromiso, pues ya es verdad que esto ya desde hace tiempo, pues es, ¿no? Como que vas a esperar a casarte, me estás diciendo, para tener una relación sexual, ¿no? Esto ya suena hoy en día a chino, ¿no? Pero en cualquier caso, si alguien quiere transmitir estas ideas, ¿no? A su gente, pues no, o sea, se tiene que preocupar de cómo hacerlo, porque desde luego por osmosis social no le va a llegar ninguna de estas ideas, con lo cual, si no hablamos de esto y nos planificamos cómo le quiero transmitir estas ideas, ¿no? A mis alumnos, a mis hijos, pues no les va a llegar, ¿no? Y algunas ideas rápidas, porque insisto que intentaba aquí resumir todo, pues todas mis sesiones de educación afectivo-sexual también, ¿no? Que son tan importantes y que dices, pero ¿desde cuándo, Blanca, se educa la afectividad y la sexualidad? Desde cero, desde que están en la tripa, desde ese vínculo de apego, ¿no? En el que uno a su bebé le enseña a tocar y ser tocado, a mirar y ser mirado. Fijaros qué bonito, pero uno, la piel tiene memoria y uno aprende, aprende todo esto desde que nace, ¿no? Con su figura de apego, su madre o su padre generalmente, ¿no? A esta edad es esencial, importa responder solo a lo que preguntan, asegurarte de lo que preguntan, ¿no? Pero hacerlo siempre con la verdad, ¿no? Ya no podemos hablar, lógicamente, ni de las, bebés vienen de las cigüeñas, ni etcétera. Es importante que nombremos las zonas íntimas del cuerpo con su nombre también, ¿no? Pues muy bien llamar colita, pero se llama pene, ¿no? Y vagina al agujerito, ¿no? Y hay tantos nombres que pone cada uno en su familia, ¿no? Y en su... Explicar las diferencias anatómicas entre el niño y la niña. Qué importante es esto desde pequeños, porque a veces les lleva a confusión. No saben si a su hija, a mí, si me va a caer, ¿no? La colita o a la niña le va a salir. Y luego qué esencial es esto hoy en día, ¿no? Cuando hay tanta confusión, ¿no? De los niños y las niñas y que ya los niñes, ¿no? Pues efectivamente, como es un niño, como es una niña, ¿no? Enseñar de dónde vienen los niños. O sea, esta edad ya hay que hablar, hombre, igual, ¿no? Con todo detalle, pero sí de ese abrazo especial, ¿no? Y saber que por dónde salen los niños, ¿no? Pues por un agujerito no salen por la tripa, por este tipo de cosas, ¿no? El tema de los abusos sexuales sí quedaría para una sesión auténtica. Los datos son de pelos de punta. El 23% de las niñas y el 14% de los niños son abusados en la infancia. Esto es una barbaridad de datos. Suelen salir ya cuando son mayores. Y casi siempre es en el entorno familiar, ¿no? Con lo cual aquí en los colegios tenemos un papel brutal de detectar, ¿no? Entonces aquí, y también de prevenir. O sea, ¿qué labor de prevención tenemos que hacer, no? Dando educación afectivo-sexual. Enseñando a los niños a distinguir entre una caricia sexual y una caricia, ¿no? Cuidando el pudor y la intimidad en las familias en las que ahora, pues todos se duchan con todos, todos van desnudos por estas costumbres que se han introducido y que muchas veces llevan a confusión, a no prevenir en este sentido, ¿no? Bueno, este es un tema importante, ¿no? Y dar un enfoque siempre positivo de la sexualidad. O sea, esto es otra de la idea que me encantaría intentar transmitir desde aquí, ¿no? O sea, no podemos tener esa visión represiva en la que te viene a preguntar tu hijo, ¿no? Pues aquí, pues no sé, es que oyen mucho vocabulario y te pueden venir y... Mamá, como me contaba el otro día, ¿no? Una amiga mamá que le preguntaba a su niño de siete años, mamá, ¿qué es una paja? ¿Cómo? Hijo mío, eso es una guarrada, por favor, esto no se pregunta, ¿no? Y ya no hablaron más, pues con esa respuesta le estás diciendo mucho a tu hijo, le estás diciendo que de estas cosas no se pueden hablar en casa, que todos los temas relacionados con eso son una guarrada, que, hombre, de todo, pase lo que pase, hasta de ver a tu hijo viendo pornografía, se le puede dar una parte positiva y decir, claro que tienes curiosidad, claro que te interesan estos temas, ¿no? Pero siempre... Y luego, por supuesto, le explicas lo que es y lo que piensas, ¿no? Porque también cada uno, pues aquí habrá muchas, muy distintas opiniones, pero todos, ¿no? Le tenemos que dar una opinión, ¿no? Un criterio. De siete a diez años es una edad apasionante, porque aún hablan mucho y aquí depende mucho de lo que hablarán sobre estos temas en concreto, de lo que hablemos con ellos, ¿no? Tengo un lema que es, es mejor llegar un año antes que un solo día después, que escuece mucho a los padres, sobre todo, que me dicen, seguro, pero le voy a romper su inocencia contándole, ¿no? Por ejemplo, como digo aquí, el acto sexual, aquí ya sí con todo detalle, ya no un abrazo especial. Aquí se habla del pene, se introduce por la vagina, aquí lo explicamos. Pero, Blanca, ¿pero qué me estás diciendo? Pero si es algo bonito. Vuelvo a esa visión positiva, pero si le estamos hablando de la belleza y la grandeza de la sexualidad, y si no se lo cuentas tú, que eres su madre o su padre, que eres quien más le quieres, ¿no? O tú, porque se lo explicas a unos padres cómo hacerlo, ¿no? Les contamos, vamos a dar el aparato reproductor estos días, os recomiendo que expliquéis este tema en vuestras casas. Se puede explicar así y es bueno que lo hagáis. Por supuesto, añadiendo luego que este es un tema íntimo, que de estos temas solo se hablan en casa mejor, ¿no? Porque son de la intimidad familiar. Pero fijaros qué importante es, ¿no? Y que no lo veamos como algo negativo. Si a los dos días, si no, ya lo van a oír de forma muy ordinaria en el patio, ¿no? Que la otra pregunta que más hacen es, mamá, ¿qué es follar, no? Pues efectivamente oyen todo tipo de terminologías. Con lo cual, qué mejor que cuando les lleguen ya hayamos hablado nosotros y con una parte bonita, porque si no, no preguntan, luego la utilizan ellos para hacerse los graciosos, ¿no? Y empiezan a banalizar con este tema, ¿no? Tanto como se banaliza en la sociedad. Pienso que desde ya hay que hablarles de la pornografía, de cómo les, igual con siete años no le dices esta palabra, o sí, pero de cómo les estamos dejando dispositivos ya con esta edad. Con lo cual, puede aparecer una imagen que te impacte profundamente y que te haga daño. Y la pornografía incapacita para amar. Pero, Blanca, me estás diciendo, ¿no? Que otra de las preguntas que me suelen hacer, que le voy a meter esa curiosidad, que entonces igual le da curiosidad y va a buscarlo porque yo me he adelantado. No. Estoy segura de que no. Primero, porque algunos no tienen esa necesidad, efectivamente, todavía de buscar, ¿no? Pienso que esa necesidad viene mucho de los cambios de la adolescencia, en un niño cuando ya se empieza a desarrollar y las hormonas, ¿no? Y segundo, de cuándo estamos dando el móvil con el pack de redes sociales, Instagram y TikTok. Determina esto, ¿no? Pero si tú le has avisado previamente del daño que hace, de cómo te incapacita para amar, hombre, ya tiene más argumentos para decidir decir no. Pero si no sabe nada, ¿no? Por lo cual, estoy convencida de esto que digo, ¿no? Aunque sé que también a los padres muchas veces les da vértigo. Muy bien. Comentar los cambios sobre el desarrollo, hablarles de todo esto, ¿no? En el cole, en clase, los profesores tienen un papelón cuando dan este tema, ¿no? Ayudar con el tema de la amistad, ayudar con el tema de la intimidad, ¿no? Y el tema de la ideología de género, que es una presión brutal que tienen todos. Desde los siete años hablan entre ellos de un gay, de una lesbiana, con mucha naturalidad. Y se les está naturalizando de tal forma que ya me encuentro muchos casos con niños de 10, 11, 12 años con muchas dudas y diciendo que si me gustan las chicas o me gustan los chicos o queriéndose cambiar de sexo, ¿no? Como hemos oído, de género. Y no podemos... O sea, un niño hasta los 18 años no tiene conformada su identidad sexual, con lo cual les están llevando a unos errores brutales. No nos podemos quedar callados, ¿no? Tenemos que dar criterio en nuestras casas y ayudar a los padres, porque en los coles ya podemos hablar poco, ¿no? Por lo menos en España. De 11 a 18 años, aunque es una etapa muy difícil que los niños se meten para adentro, no dejar nunca de hablar de estos temas porque nos necesitan, necesitan nuestro punto de vista, ¿no? Y aquí hay que hablar mucho, ¿no? Desde los cambios de la adolescencia a, como hemos dicho, lo que es la sexualidad, ¿no? Que ahora está tan desvinculada del amor, de la vida y del compromiso. La autoestima, ¿no? Los niños tienen... Los adolescentes tienen una presión brutal de las redes sociales y la imagen que tienen de sí mismo. No se gustan. Es muy difícil que se quieran, ¿no? Y se aguanten porque... Pues porque les entra una imagen de las redes brutal y que muchas veces estamos muy... muy ingenuos sin saber todo lo que ven, ¿no? Y, bueno... Conocer y preocuparnos por su entorno, ¿no? Ahora os daré algunas ideas también para proponer alternativas. El tema de la tecnología que ahora comentaremos, de la pornografía que hemos hablado. El proceso amoroso hay que descubrírselo a nuestros jóvenes porque no saben. Ahora se conocen en una fiesta en la que generalmente han bebido mucho. Se lían, que se dice aquí, o se enrollan. Y luego, si eso, se da en el teléfono o el Instagram. Pero, ¿no? Tenemos que hablar de ellos o de las relaciones sexuales en la adolescencia, del poder de la procreación que tienen inscrito en su cuerpo, ¿no? De las infecciones de transmisión sexual. Que es la gran pandemia de este siglo, ¿no? Y que no se habla casi, ¿no? Y luego conversaciones cotidianas que hagan pensar y reflexionar, formar su criterio. Esto tiene que ser algo propio en las casas, ¿no? Seis, acompañarles en los cambios de la adolescencia, que es lo que decía, ¿no? Pienso que es esencial nuestro papel para ayudarles en el colegio, para ayudarles a conocerse cómo son mis puntos fuertes, mis puntos débiles, para que se quieran. Porque es que es brutal los mensajes que les llevan. O sea, les llegan por las redes. El hashtag Ana de Anorexia y el hashtag Mía tiene cuatro millones de visitas por adolescentes con consejos de cómo tirar la comida, cómo mentir a tus padres. Es una brutalidad. Continuamente estos mensajes. Si un adolescente no se conoce y no se quiere, es imposible que aprenda a relacionarse. Muy bien, pues como hemos dicho, hay que conocer su entorno, ¿no? Que es este que ya hemos comentado antes y hay que ofrecer alternativas, ¿no? Y aquí pienso en el poder que tenemos en el cole de fomentar de mil ideas distintas, que aquí tendréis miles, ¿no? De fomentar que lean, que conozcan relatos verdaderos. Si un chaval, si un chico, una chica no ha leído nunca historias de verdad, ¿cómo va a ser el autor de su propia historia? ¿Qué tipo de historia va a escribir? Con lo cual, la creatividad al poder para desarrollar esta afición tan esencial, ¿no? Con libros buenos que aquí pongo solo algunas sugerencias, ¿no? Pero que tantos conoceréis, ¿no? Por otro lado, ofrecer también alternativas en cuanto a películas. Si no ven historias de verdad, es que no conocen cómo es el proceso amoroso, ¿no? O sea, ¿no? Ni los valores que hay que perseguir, ¿no? Aquí pongo, no solo pongo historias de películas de amor, ¿no? Películas buenas que tienen que ver y que no ven porque ahora ven series, ¿no? Y que series, ¿no? Y luego, pues la música. La música, efectivamente, yo tengo un marido muy aficionado a la música y que es un enfermo de los Beatles, ¿no? Y que cada vez que viene de llevar amigos de mis... Tenemos cinco hijos, ¿no? Pues, y va llevando, pues, de todas las edades, imaginaros. Y vuelve en el coche y me dice, Blanca, estos tampoco conocían a los Beatles, ¿no? Les había puesto una canción en el coche y no lo conocen. Es impresionante. Y esto depende de lo que lo promocionemos, tanto profesores en el cole como los padres, por supuesto, en casa, ¿no? En octavo lugar, ya estoy terminando el temazo, ¿no? De los móviles y de las pantallas, ¿no? No podemos dar un móvil con 10, 11 años como lo estamos dando y no poner unas normas. El móvil te lo doy para enseñarte y, por supuesto, el móvil es mío, yo conozco tus claves, yo te acompaño, ¿no? Si lo damos tan pequeños, hay que poner un control parental, un control parental de pago blanca, pero si se lo saltan, pues, entonces, le quitas el móvil porque hay unas normas con unas consecuencias y te quitas el control parental mañana no tienes móvil, o sea, pero esto que nos parece igual tan obvio, nadie lo hace, nadie lo hace. Que poner unas normas donde se usa el móvil en la casa, no están encerrados en sus cuartos ni en el baño, ¿no? Yo es que mamá, me baño con, me ducho con música, pues, ten cariño, te he comprado un altavoz, ¿no? Y a partir de ahora dejas el móvil en la puerta y pones la playlist y te, bueno, una serie de medidas y, por supuesto, un cargador en el salón donde se cargan todos los móviles, pero en la habitación, ¿qué va a hacer un adolescente con 15 años? ¿Qué va a ver a las 12 de la noche? Por supuesto, las redes sociales, no podemos dar redes sin acompañar, el sexting es otro tema, ¿no? El envío con imágenes de contenido sexual es un tema muy gordo, tres de cada diez adolescentes lo practican, ¿no? O sea, cada vez que salgo de dar una charla me sale una niñita generalmente, ¿no? Estoy enviando imágenes de contenido sexual, ¿no? Al chico que me gusta, luego historias dramáticas que luego ese chico le deja y las publica por ahí, efectivamente, es dramático, suben tanto el tono, no se saben relacionar por redes, como no se ven, van subiendo tanto el tono que es que habría que leer las conversaciones que utilizan, son de pelos de punta, no son conscientes, ¿no? Luego, cuando les una y son conscientes se ponen rojos, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Y entonces sí que... Y en décimo lugar, ¿no? Pues como os he dicho antes, haciendo tanto hincapié, ¿no? Aquí os vuelvo a poner el curso de adicción a la pornografía, pienso que nos tenemos que formar, ¿no? Pues ya aquí solo he pretendido dar una pequeña píldora, pues de cómo, para que todos reflexionemos, ¿no? Pues cómo está el tema y de que no nos podemos quedar quietos, ¿no? Y de que, por supuesto, los padres son los primeros que se tienen que formar, pero ahora somos los colegios los que tenemos que ayudar a esos padres a formarse en estos temas, porque por supuesto que la educación afectivo-sexual debería ser de los padres, por supuesto, pero no saben hacerlo, con lo cual, pues ayudémosles a ellos, ¿no? Aquí, pues he puesto un libro que es, a mí me parece interesantísimo tener en las casas, ¿no? Más de 100 preguntas que te haces y los padres no saben cómo contestar. He puesto un curso que tengo online mío de educación afectivo-sexual por edades, muy sencillito, pero que pueda ayudar, ¿no? Que está en audios también para la gente que me vale mucho. Y este libro lo hemos escrito en Dale una vuelta, La trampa del sexo digital. Y también creo que puede dar muchas luces y ayudar, ¿no? Pues muy bien, muchísimas gracias. Aquí tenéis mi email si me queréis comentar algo. Aquí tenéis el de Dale una vuelta si queréis, pues, preguntar, por ejemplo, sobre el curso, si nos queréis plantear una formación para varios profesores de vuestros colegios para ver qué oferta os podríamos hacer, etcétera. y mi Instagram también si queréis por ahí contactarme. Y luego, sobre todo, aquí me tenéis porque sí que me gustaría, pues, pues, que me comentarais algo y que me dijerais cómo está el tema por vuestros países, qué os ha parecido. He intentado no ser, o sea, he tenido que ser realista y contar la situación, pero he intentado acabar con mensajes positivos porque realmente creo en ellos, ¿no? Pienso que hay esperanza, por supuesto, y que tenemos mucho, ¿no? Mucho que decir en todo esto. Pues no sé, ¿qué me contáis? No te oigo, Gloria, no tienes audio, creo. Decía que muchas gracias Blanca por la sesión y nada, voy a detener la grabación y entonces la gente, hay una pregunta ya de chat y voy a abrir un poco micrófonos y también y cámaras para que podamos ver un poco a la gente.